Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Oficial. Esta es la alineación de Ecuador que busca el milagro de eliminar a Argentina de la Copa América. El día de hoy, la selección ecuatoriana de fútbol se enfrenta al combinado argentino, 8 de la noche hora ecuatoriana. Válido por los cuartos de final de la Copa América 2024, un partido no apto para cardíacos, Ecuador se está preparando de la mejor manera para afrontar este compromiso, y aunque sabe que no es la favorita, quiere dar el batacazo eliminando a la vigente campeona del certamen. Félix Sánchez podría jugar su último partido con la selección, ya que todo apunta a que luego de la Copa América se irá, para dirigir en el fútbol de Catar, y este también podría ser el último partido de Ecuador en la Copa América, ya que es un pierde sale, si perdemos le decimos adiós a la Copa América, y por tal motivo, la selección ecuatoriana de fútbol al mando de Félix Sánchez, tiene lista la siguiente alineación para enfrentar a Argentina, en el arco Alexander Domínguez. Línea de 3 con William Pacho, Félix Torres y Joel Ordóñez, lateral por derecha Ángelo preciado lateral por izquierda Piero Incapié, en el medio Moisés Caicedo y Alan Franco, para que el ataque lo comande, Jeremy Sarmiento, Alan Minda y N Valencia. Con esta alineación la selección ecuatoriana de fútbol afrontaría los cuartos de final de la Copa América versus el combinado argentino. Es una alineación interesante volviendo a la línea de 3, tomando sus recaudos sabiendo que al frente. Tienen a la considerada mejor selección en todo el mundo, vaya que se viene un partidazo y un lindo desafío para Ecuador, y que opinas de todo esto, crees que con esta alineación Ecuador podrá competir a Argentina, realmente y con la mano en el pecho, crees que Ecuador pueda lograr el milagro y eliminar a la selección argentina? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 30 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.